Tus ojos tienen el iris del color verde Tus ojos son verdes Todos admiran el color verde de tus ojos Tus ojos son totalmente verdes Tu cabello es castaño claro natural Tu cabello crece de color marrón Tu cabello tiene desde la raíz color marrón claro Tienes el cabello castaño claro Tu cabello es de color castaño claro Todos admiran tu cabello castaño claro Tus cejas son claras Cada cabello de tu cuerpo es castaño claro natural Tus ojos tienen el iris del color verde Tus ojos son verdes Tus ojos son verdes Tus ojos son totalmente verdes Tu cabello es castaño claro natural Tu cabello crece de color marrón Tu cabello tiene desde la raíz color marrón claro Tienes el cabello castaño claro Tienes el cabello castaño claro Tu cabello es de color castaño claro Tu cabello es de color castaño claro Todos admiran tu cabello castaño claro Todos admiran tu cabello castaño claro Tus cejas son claras Cada vello de tu cuerpo es castaño claro natural Tus ojos tienen el iris del color verde Tus ojos son verdes Todos admiran el color verde de tus ojos Tus ojos son totalmente verdes Tu cabello es castaño claro natural Tu cabello crece de color marrón Tu cabello tiene desde la raíz color marrón claro Tienes el cabello castaño claro Tu cabello es de color castaño claro Todos admiran tu cabello castaño claro Tus cejas son claras Cada cabello de tu cuerpo es castaño claro natural Tus ojos tienen el iris del color verde Tus ojos son verdes Tus ojos son verdes Tus ojos son totalmente verdes Tu cabello es castaño claro natural Tu cabello crece de color marrón Tu cabello tiene desde la raíz color marrón claro Tienes el cabello castaño claro Tienes el cabello castaño claro Tu cabello es de color castaño claro Tu cabello es de color castaño claro Todos admiran tu cabello castaño claro Todos admiran tu cabello castaño claro Tus cejas son claras Cada vello de tu cuerpo es castaño claro natural Tus ojos tienen el iris del color verde Tus ojos son verdes Todos admiran el color verde de tus ojos Tus ojos son totalmente verdes Tu cabello es castaño claro natural Tu cabello crece de color marrón Tu cabello tiene desde la raíz color marrón claro Tienes el cabello castaño claro Tu cabello es de color castaño claro Todos admiran tu cabello castaño claro Tus cejas son claras Cada cabello de tu cuerpo es castaño claro natural Tus ojos tienen el iris del color verde Tus ojos son verdes Todos admiran el color verde de tus ojos Tus ojos son totalmente verdes Tu cabello es castaño claro natural Tu cabello crece de color marrón Tu cabello tiene desde la raíz color marrón claro Tienes el cabello castaño claro Tienes el cabello castaño claro Tu cabello es de color castaño claro Tu cabello es de color castaño claro Todos admiran tu cabello castaño claro Tus cejas son claras Cada cabello es de color castaño claro Cada cabello de tu cuerpo es castaño claro Cada cabello de tu cuerpo es castaño claro natural Tus ojos tienen el iris del color verde Tus ojos son verdes Todos admiran el color verde de tus ojos Tus ojos son verdes Tus ojos son totalmente verdes Tus ojos son verdes Tus ojos son verdes Tu cabello es castaño claro natural Tu cabello crece de color marrón Tu cabello tiene desde la raíz color marrón claro Tienes el cabello castaño claro Tu cabello es de color castaño claro Todos admiran tu cabello castaño claro Tus cejas son claras Cada vello de tu cuerpo es castaño claro natural Tus ojos tienen el iris del color verde Tus ojos son verdes Todos admiran el color verde de tus ojos Tus ojos son totalmente verdes Tu cabello es castaño claro natural Tu cabello crece de color marrón Tu cabello tiene desde la raíz color marrón claro Tienes el cabello castaño claro Tu cabello es de color castaño claro Todos admiran tu cabello castaño claro Tus cejas son claras Cada vello de tu cuerpo es castaño claro natural Tus ojos tienen el iris del color verde Tus ojos son verdes Tus ojos son verdes Todos admiran el color verde de tus ojos Tus ojos son verdes 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 Tus cabello es castaño claro natural Tus cabello es castaño claro natural Tus cabello crece de color marrón Tus cabello crece de color marrón Tus cabello crece de color marrón Tienes el cabello castaño claro Tu cabello es de color castaño claro Todos admiran tu cabello castaño claro Tus cejas son claras Cada vello de tu cuerpo es castaño claro natural Tus ojos tienen el iris del color verde Tus ojos son verdes Todos admiran el color verde de tus ojos Tus ojos son totalmente verdes Tu cabello es castaño claro natural Tu cabello crece de color marrón Tu cabello tiene desde la raíz color marrón claro Tienes el cabello castaño claro Tu cabello es de color castaño claro Todos admiran tu cabello castaño claro Tus cejas son claras Cada vello de tu cuerpo es castaño claro natural Tus ojos tienen el iris del color verde Tus ojos son verdes Tus ojos son verdes Todos admiran el color verde de tus ojos Tus ojos son verdes 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 Tus cabello es castaño claro natural Tus cabello crece de color marrón 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 Tu cabello tiene desde la raíz color marrón claro. ¿Tienes el cabello castaño claro? Tu cabello es de color castaño claro. Todos cabello de tu cuerpo es castaño claro natural. Tus ojos tienen el iris del color verde. Tus ojos son verdes. Todos admiran el color verde de tus ojos. Tus ojos son totalmente verdes. ¡Gracias!